hola hola amigos, oigan no los había saludado en todo el día y ahorita los vengo a saludar aquí me acabo de meter a Cirlón, se llama el restaurante, vean, vengo con Vicky, con los niños, vean aquí están hola, ya son las 3 de la tarde, aquí más o menos las 3 y bueno, ya en la mañana no les pude grabar porque se me hizo súper súper tarde pero ahorita nos venimos a comer y a pasear un ratito y ahorita les cuento más o menos unas cositas que nos pasaron pero bueno, voy a darles de comida a los niños y ahorita les sigo grabando vean que si pueden, me sirvo esta crema de brócoli, sopa de marisco, mentejas, pero bueno, voy a servir yo esta de brócoli y también acá se me empujó un poco de nariz, acá hay hamburguesitas, cozo, rojo, que muy rico pero si tienen hambre ahorita se les va a empujar seguramente oigan, vean que rico, yo ahorita traigo mucho anteojo como de esta comida, así que de eso me voy a servir y vean, esto te lo preparan ahí, tú puedes echarle pollito, verdurita, lo que tú quieras te lo preparan, no te ponen crema de cacahuate o soya, como tú quieras lo voy a poner en mi bowl lo que yo quiero ponerle oigan, ya ni les enseñé, ya ni les enseñé que puse, pero miren, esta es la mía yo puse piña, brócoli, campañones y ahorita me lo van a tener y se las enseño ah, miren a quien tengo aquí, a Sebas, que se acaba de despertar vean mis greñas, estoy sudando, hoy hace muchísimo calor, no sé a cuánto estamos pero sí hace bastante calor, vean mis greñas Sebas, y ya vi que se fue a servir y yo me dejé haciendo ya me dejé esa cosa como china o no sé qué es y pues vamos a comer, lo que me gusta aquí es que te das una altada, Dios mío, Sam y me pedí, vean, agüita de lima, que está muy rica vi que por allá refresco y pues bueno, vamos a empezar a comer porque la tarde es larga para seguir comiendo vean que rico lo que se me antojo, una tostadita de ceviche y abajo tiene como aguachile con guacamole, mango, pescadito, se ve súper, súper rico vean mi siguiente platito, esto es lo que mandé a hacer tiene carne, piña y me puse el sushi vean, tricolito, bueno, así al chapsu y brócoli se ve súper rico y este niño aquí inquieto vean lo que pidió Oscar, un elote, cosa que ni puede comerse sus dientitos no le dan para ese elote creo que lo voy a comer, esta de papa y guacamole ¿a dónde? ah, ok ¿te lo vas a comer con la nena? vean Oscarito ya hizo amiguita y quiere comer su bollito con ella muy compartido él sí, está rico oigan y llegó la hora feliz, vean los compres vean y ¿qué nos serviremos? por allá hay más, ahorita voy a ver qué más hay vean el postrecito que me serví, helada vainilla y pastel de chocolate con crema ay Dios la dieta nomás no llega a mí vean lo que hay aquí, qué padrísimo, es un mundo de pelota vean pero como que a Oscar le dio miedo, no se quiere no sé vean qué padrísimo todo como de muelle, de barco vean nada más lo que andamos midiendo venimos aquí a ver, a cambiar unas cositas ay, pero este niño no nos deja qué nuevo, ¿verdad? que no nos dejen estos niños y vean Oscar allá uno nunca puede venir a gusto oigan, yo creo que a todas les pasa, ¿verdad? a ver, ¿cómo te estás portando? ¿cómo te estás portando? y aquí el otro o sea, total, que yo no puedo ver nada ¿verdad que no me dejas ver nada? nada, nada, nada Vicky está viendo unas cosas pero yo, imposible se los hace familiar esto, mamis oigan, me tuve que salir vean cómo está ese niño está gritando a su abuela que venga por él Oscar vámonos después de las maquinitas vente, vámonos ¿quieres ir a la maquinita? ¿quieres ir a la maquinita? ay, no, es que tiene mucho sueño y ya no quiere nada más que su leche oigan, y vean lo que me compré eso fue lo único que alcancé a comprarme porque estaban en súper promoción se los voy a... ay, no se los puedo enseñar bueno, ahorita más tarde se los enseño hola amigos ya estamos de regreso en la casita hola Sebas hola corazón aquí son las 7 y media de la tarde pero como que se oscurece demasiado temprano no me gusta andar a mí oscuro en la noche con los niños en la calle así que en cuanto veo que se va a oscurecer me vengo volando pero siento que estos días ya se están yendo demasiado rápido no encantamos hacer nada de lo que queríamos solo unas cositas ya ven que apenas fuimos a comer entramos a una tienda o sea, íbamos a ir temprano al centro íbamos a ir a comprar unas cosas a Walmart o sea, muchas vueltas que no pudimos hacer y viene aquí a lo que les iba a contar que me pasó íbamos a irnos temprano, se supone, al centro pero cuando yo iba camino a la casa de Vicky pues yo iba en mi carro manejando y tómala que se volteó un carro en frente de nosotros ha sido una experiencia muy muy fea siempre lo había alucinado ¿no? siempre decía ay, si algún día un carro se voltea o no sé, cuando he hecho que diría si yo estuviera ahí o sea, esas cosas pero nunca te pasan pues a nosotros nos pasó gracias a Dios no era como que el carro en frente mío sino el que le seguía o sea, el de enfrente no sino el que le seguía entonces yo iba manejando y veo que sale volando este carro y ay, no, yo no sé ni en qué momento reaccioné no sé qué pasó yo nomás sé que frené pero ni siquiera frené recio o sea, no frené rápido sé que frené suave puse rápido intermitentes me hice un lado vi que toda la gente se empezó a bajar o sea, yo nomás vi el momento en que un carro se venía y yo dije esto va a rodar más pero no, nomás se dio una vuelta como que le chocaron y pum se volteó en segundo así, pum se volteó y luego vi como la gente empezaba a salir del carro y todos empezaron a bajar de los alrededores niños del carro en frente todos empezaron a bajar para ayudar a las personas en el de atrás yo no me no me bajé obviamente porque traía a los niños atrás mi pendiente era que ese carro se incendiara o algo así y yo con los niños ahí y aparte ya obviamente ya había quedado atorada o sea, ya estaban en frente la gente parada atrás de mí muchísimos siguen llegando y llegando y o sea, ya se estaba haciendo un tumulto y pues el carro ahí volteado y la gente saliendo y yo no sabía si estaban vivos muertos o sea no, me puse súper nerviosa y luego en eso un señor sale de su carro corriendo con esa cosa para apagar el fuego yo creo que ya fue por precaución para echarle pero eso me puso más nerviosa porque dije ¿qué hago? o sea yo ya estaba viendo a dónde corro agarro a los niños me bajo o sea no sabía yo nomás veía ahí enfrente y tenía horror de que sacaran a alguien ya saben o sea en mal estado pero gracias a Dios no pasó a más la gente salió la sacaron de sus carros los pusieron a un lado no los vi así lastimados no vi a nadie que tuvieran que sacar como que estuviera ahí todo atorado logró salir toda la gente pero sí fue mucho como aparatoso o sea es como el carro se destrozó el otro se volteó o sea dos carros y estuvo muy feo y como les digo lo peor es que pasó enfrente de mí y no o sea eso te hace pensar muchísimas cosas porque yo digo no o sea si hubiéramos venido todos más rápido hubiera sido una carambola todos nos estrellamos contra todos imagínense si yo hubiera venido en el celular platicando o sea ni me fijo y me estrelló con el de enfrente y el de atrás eso es otra preocupación cuando yo frené dije no el de atrás me va a venir a rematar y yo veía que venían parándose y parándose y yo ay 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 o sea tenía miedo que se hiciera carambola pero bendito Dios que nos protegió nos cuidó y no se hizo más o sea nada más fueron esos dos carros todos frenamos bien todos pudimos pararnos y pues salimos rápido porque se empezó a hacer muchísimo tráfico y pues rápido que sacaron a la gente de ahí y empezaron a abrir un paso o sea justo donde yo estaba el carro enfrente ya ayudó se movió y ya yo pude avanzar y ya siguieron avanzando todos los demás les digo que estábamos enfrente entonces uy no sabía ni qué hacer pero bueno esa fue mi experiencia entonces imagínate estaba yo temblando y más que miedo de mí obviamente me da miedo mis niños o sea todo piensas en todo en si se hubieran estrellado si hubiera frenado si ese carro hubiera dado más vueltas si nos cae a nosotros o sea muchas cosas o vuelan cosas te caen te quiebran no sé muchas cosas que pueden pasar que gracias a Dios no pasaron pero bueno te hace pensar te hace reflexionar y pues a poner atención a no ir bobeando ahí en el celular a estar 100% en el camino y pues siempre ponernos en manos de Dios que nos cuide y nos proteja y pues esa fue mi historia por eso iba toda temblando y dejen ustedes o sea cuando yo salí de ese tumulto bueno ya iba así super nerviosa avancé estaban todos a paso de tortuga porque se había volteado otro carro bueno un camión era y dije Dios mío yo estoy haciendo muchas señales o sea yo dije yo ya me voy a ir a mi casa o sea ya me voy a mi casa porque iba yo sola con los niños y dije no ya no quiero andar en la calle pero ya llegué con Vicky y ella dijo no ya tranquiliza yo voy a manejar vamos a comer tranquilas y todo el rollo y pues ya es todo lo que vieron ahorita ya que comimos anduvimos en la calle bueno en la plaza y ya me tranquilicé y pues ahorita ya me regresé a mi casita gracias estamos aquí juntitos todos bien y pues bueno eso fue lo que pasó y ah les quería enseñar bueno ya cambiando drásticamente de tema ya pasando el peligro vean les quería enseñar los zapatos que me compré aquí en Dorothy ay papá aventé a Sebastián y no le agradó pues resulta que yo ya tengo pues imagínense desde que estaba embarazada de Oscar luego el postparto luego otra vez embarazada desea todo este tiempo que yo cambié de zapatos uso puros así vean ay uso puros tipo tenis zapatito bajito nada papá nada de tacón nada porque pues con niños ustedes sabrán es súper difícil pero obviamente yo quiero comprarme zapatos que se me vean más bonitos o sea también ya ya suficiente entonces vean lo que me compré la 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 vean qué hermosura de zapato es un rosita hermoso vean y obvio me lo compré porque estaban las promociones a todo lo que da y a mí me va súper bien siempre en las rebajas porque toco números o pares últimos o pares ¿cómo se dice? toco los últimos pares de ese número porque yo tengo un pie muy chiquitito entonces esos siempre están únicos ahí entonces me los dan más baratos entonces imagínense que estos zapatos esta hermosura me salió en 350 pesos o sea no 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 vean qué bonito y me gustó muchísimo así que bueno eso fue lo único que alcancé a comprarme porque ya ven que entramos a la a la boutique y nada que me pude comprar nada porque estos dos niños se portaban súper inquietos ya estaban cansados solo me me di una blusa y es cuando te vuelves a dar cuenta estoy gorda más que mis pechos porque doy pecho están así ay no gajes de madres pero algún día recuperaré ya me voy a poner las pilas las pilas las pilas ya ven que ya estoy tomando más agua y bueno algún día recuperaré toda mi figura y pues mientras a consentirme un poquito y bueno ya me voy a despedir porque este vlog ya se hizo larguillo les mandamos muchos besitos dios adiós papá adiós bendiciones hasta la próxima bye 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 bye